Y aquí estamos ya en las afueras de Foligno, claro, quedan 15 kilómetros y medio para la meta. Foligno entonces, esta ciudad de Umbria, de la provincia de Perugia. Aquí estamos entonces, ya bien cerquita de la meta. Primero pasaremos por Trevi. Un detalle, Mariano, está ahí a forrar el número 94. Es uno de los candidatos, es uno de los favoritos, es uno de los grandes velocistas que hay en el pelotón internacional y que ha perdido, ha tenido un problema de pinchadura y que por eso se desespera por retornar al pelotón. Decíamos entonces, antes pasaremos por Trevi, después sí, llegaremos a Foligno. Y aquí viene Robinson Charapud, dorsal número 74 para el colombiano. Acelerando, pero, pero, ese relojito, el que está con el fondo rojo, cómo va bajando. 1'51, 1'50 en cualquier momento, ahí está, sigue bajando, 14 kilómetros y fracción. ¿Le alcanzará, Mariano? Acabamos de plantear la pregunta. ¿Llega la fuga o habrá sprint? A ver. ¿Quién gana? Podés participar. Numeral, giro por ESPN. ¿Qué crees? ¿Que podrán llegar los hombres de adelante, estos cinco gladiadores y estos dos? ¿Llegará Farrara al pelotón? ¿Podrá tener opciones de brillar al sprint? En fin, está en la fuga, dice Mario Tavares. Y espero que sea un colombiano el ganador. Almanza dice que está viendo el giro con su perro. Bueno, Johan Vélez, Trejos, hoy gana un colombiano. Desde Medellín nos saluda Ingrid Fernández, que nos pregunta cómo va Edwin Ávila. Está dentro del lote mayoritario, con opciones de poder batallar por la victoria en el sprint. Te reiteramos, ¿crees que llega la fuga o no? Nos saluda José Ramón González, desde Venezuela. Y está ansioso de ver la etapa de mañana, de ver la primera definición de alta montaña, con un puerto de primera categoría sobre el final. En el final, Sebastián Cortés nos dice, el doble beso de las italianas se lo lleva Robinson Eduardo Chalaput. Desde Pereira, Colombia, o sea que él considera que llega el hombre de la fuga. Máxima velocidad entonces, el Canondale, el FDJ, el Orica, son los equipos que tiran. Claro, cada uno tiene su propio velocista para tratar de lanzar. El Orica es el equipo del líder de la clasificación general. Estamos hablando de Michael Matthews, que quiere mantener la malla rosa. Me parece que lo va a lograr ya, de no suceder nada extraño. Me parece que lo va a conseguir porque ninguno de los cinco que están adelante podrá sacarle justamente esa condición de puntero del Giro de Italia. Ahí está lo que decíamos, Trevi entonces, recorriendo esta ciudad. Hermosos, hermosos edificios, árboles de olivo. Y aquí estamos entonces en Trevi, ya bien cerquita de Folinio y ya en la provincia de Perugia. Y ya nos preparamos para el cierre de la jornada. Un minuto treinta y cinco. La diferencia con respecto a los de punta, la gente del Sky, que se preocupa, es Bener Eisel. Que le consulte, ¿llegamos o no llegamos? ¿Qué hacemos? Seguimos acelerando, intervenimos en el pelotón adelante para lanzarlo a Ben Swift. ¿Cómo armamos el trencito en caso de que se neutralice el intento? En fin, diferentes opciones que van a diagramar los equipos para el final. Esteban Ibarra dice, llega la fuga, vamos vecinos. Fercho, Rada, nos dice que los agarran faltando un kilómetro. Fijate qué precisión, Fercho. Nixon Calderón, que nos saluda también. La gente que se comunica con nosotros a través de nuestro hashtag numeral. Giro por ESPN, Giovanni Cortés, que los alcanzan también en el último kilómetro. Kevin, que ya está pensando en la etapa de mañana. Aquí el corredor Fabio Feline, que vuelve a retroceder en el lote. Fernando Contreras, también nos saluda. Alejandro, Tati Mejía, Hot, Jay Patiño. Willington, Esteban, Manuel Ortega, Gustavo Bustamante, Jorge Andrés Rivera, Daniel Prieto. Entre otros de los que se comunican con nosotros a través de nuestro hashtag oficial. Felipe Ramírez, Sandra Rugele, Silvia Cuillar. Cuidado con esta curva hacia la derecha. Rotonda, ahora hacia la izquierda. 11 kilómetros y medio, 1 minuto 24. La diferencia que se mantiene con el trabajo de los hombres del Trek. Allí está en pantalla Eugenio Alafasi. Todo magullado después de la caída de ayer. 11 kilómetros 300. 1 minuto 23. 1 minuto 22. Hay que salir a correr, ¿eh? Después de lo que sucedió ayer, muchos, muchísimos ciclistas se vieron involucrados. Algunos se vieron a abandonar. Entre ellos, por ejemplo, uno de los grandes favoritos. Joaquín Pulito Rodríguez, que terminó con el pulgar y una costilla rota. Esta costilla se sumó a otras dos, que ya también tenía rotas el español, el catalán. Y por eso, entonces, debió abandonar la competencia. 39 kilómetros y fracción. El promedio de velocidad no es un promedio de velocidad alto para la etapa. Pero aquí estamos. Llegando, entonces, ya a Folinio. Con ese pelotón que va reduciendo cada vez más rápidamente esa diferencia. 1.17, 1.16, Bohem, Haas, Turau, Chalaput y Anacona. Los cinco que están adelante. Atención que hay dos colombianos, pero la diferencia cada vez es menor. Menos de un kilómetro la diferencia en la ruta, en el asfalto. Con 10 kilómetros por delante. Con un pelotón que viene lanzado a fondo. Es como una moto, vienen adelante. Tirando los hombres de la punta por neutralizar el intento, preparando el terreno para sus velocistas. Fíjate cómo vienen, eh. Como sagüesos allí, buscando neutralizar estos cinco corredores. El ataque, el movimiento de Nathan Haas. A 10 kilómetros para la meta, ahora sí. Se terminó el compañerismo entre los hombres de la fuga. Saben, saben que el pelotón se viene desde atrás. Si saben, que las opciones están, eh. Las opciones de ganar están, claro que sí. Y los tres extranjeros. Le marcan una pequeña diferencia a los dos colombianos. Winner, Anacona, Robinson, Chalaput. Allí va Anacona, que le va a dar el revo a Chalaput. Entre ambos tratarán de neutralizar. El intento de los tres hombres de adelante ya va a conectar Chalaput. Atención, Colombia, que siguen los cinco adelante. Siguen los cinco parejos. Ese fue el intento de Chalaput, pero no tuvo mucha nafta en su motor. Y el motor gasolero, podríamos decirle, de Winner, Anacona. Tranquilo, a su paso van a neutralizar el trabajo de los cinco hombres de adelante. Bohem era el que se quejaba de que Anacona no ponía lo suficiente. Y fue el que atacó recién, el italiano. Es con la Bohem. Ahí está. Entonces, el pelotón principal. Los equipos, y eso es lo interesante, Mario, para que la gente nos acompañe. Los equipos se van acomodando. Fíjese, todas las camisetas bien juntitas, bien unidas, para llegar a esta persecución de estos hombres. Estos hombres que vienen adelante. Menos de diez kilómetros para la llegada. Uno cero nueve. La cara de Winner, Mariano, indica que no sé si es que no quiere tirar, sino que no sé si tiene. Todavía va con el gancho bajo la pera, como se dice habitualmente en la jerga ciclística. Va con lo último, con lo justo. Cada vez que veo un cartel allí de alguna gasolinería, la verdad que me tiembla todo. Pero por suerte hoy no hay lluvia. Por suerte, no la nombremos. Por las dudas, toquemos madera. Que no aparezca una vez más. Por suerte hoy estamos disfrutando un día sin humedad. Y fijate la diferencia, ya está prácticamente con tacto visual y eso es un indicativo. Y qué linda que es la imagen del pelotón desde arriba. Cómo se abre y se cierra, cómo se abanica hacia un costado y hacia el otro. En fin, aquí el corredor del Europe Car, que es el que se la juega, que intenta mover un poquito al grupo. Hablamos del pedalista Bjorn Thuró. Veinticinco años, tres corredores de veinticinco años. Haas, Anacona y Thuró. Veinticuatro para Nicola Bohen. El más experimentado es Robinson Chalaput. Con treinta años, el colombiano de Ipiales. Mientras el pelotón aquí detrás, la gente del BMC aparece por delante. Llevándolo acá del Evans para que no sufra ningún percance. Recordamos que los favoritos los vamos a ver bien colocados adelante. Hasta falta de tres kilómetros para el final. Después, si así dejarán hacer el trabajo a los velocistas, en caso de que sean neutralizados los hombres. Ray Bermúdez, pues se la juega por los sprinter colombianos. Framer Alexander, hoy gana la fuga. Saluda a sus padres en Puerto Boyacá. Fabio Cañón también dice que llega la fuga. César Cortés, a la velocidad que va el pelotón, es imposible que llegue la fuga. Lástima por Anacona y por Chalaput. Edwin Guerrero, desde Obando, haciéndole fuerzas a Rigoberto Urán. Recordamos que mañana, sábado, tempranito, si estás en Colombia, 7 y media, prende la tele. Porque arranca la etapa clave de estas primeras semanas del Giro. Con tres puertos durísimos. El final en puerto de primera categoría. Decíamos 7.30 de Colombia, 8.30 de Chile, 9.30 de Buenos Aires. Y si no, si estás en cualquiera de los otros países que tenés la plataforma de ESPN, podés chequear en tu programación local. Y podés seguir atentamente la transmisión también por www.espnplay.com. Ataques y más ataques, Mariano. Entre los cinco fugados, entre los cinco adelante. Sin embargo, mira esta referencia más que interesante. En los últimos 1.400 metros, le descontaron 23 segundos. En los últimos, ahora, esta referencia nueva. En los últimos 1.500 metros, le descontaron 23 segundos. Viene muy rápido el pelotón. Ahí está acá el Evans. La lupa sobre el australiano, que está segundo en la clasificación general. Mariano agarrado de abajo, con la concentración a flor de piel, mirando bien hacia adelante. Ahí está, curva hacia la izquierda. Cómo se angosta la calzada. Pero por suerte, sin ninguna alternativa que lamentar. Los hombres del BMC son los que están realizando el trabajo atrás. Aparece la gente de Giant Shimano, trabajando para Luca Mesgec. No veo aún a los hombres de Viviani. No veo aún a los hombres de Nisolo. No veo aún a los hombres de Ben Swift. Y sí veo la bronca que tiene el corredor del Bardiani, porque se les va a escapar de las manos. La fuga. Allí va y se la juega el corredor del Lebrocar. Una vez más, va Bjorn Thuró para intentar el ataque individual. Responde bien Nicola Bohem. También Nathan Haas. Y de atrás se desespera Winner Anacona. ¿Por qué no? Se les alejen, se queda un poquitito. Robinson Jalaput. Cada ataque de estos desgasta las energías. Fíjate, después del ataque, ya todos se relajaron. Claro. Todos comienzan a mirarnos atrás y dicen, bueno muchachos, se acabó lo nuestro. Lamentablemente el último esfuerzo de Winner Anacona. Pero fíjate cómo vienen acá atrás el pelotón. Seguramente los va a engullir. Y allí está la camiseta rosa. Ahí está Michael Matthews apostando toda su velocidad final para mantener la camiseta rosa del líder. Va a quedar entonces como líder de la clasificación general si no pasa nada extraño. 20 segundos ya es la diferencia. El propio Cadel Evans aún ganando la etapa, aún recibiendo la bonificación. Y con Matthews sin bonificar, en el cuarto lugar podría descontar a 11 segundos la diferencia. Michael Matthews seguiría siendo el puntero con Cadel Evans a 11 segundos, perdón, en lugar de los 21 actuales. Cadel Evans es el escolta de Matthews a 21 segundos. Entonces, Rigoberto Urán está a 1'18", Rafa Almaica a 1'25". Lo mismo que Steve Molavito y Mateo Rabotini. Y atención con Nairo Quintana a 2 minutos 08 segundos, pero a Nairo lo esperamos para mañana. Para empezar a subir hacia Monte Copiolo, ahí Nairo Quintana deberá demostrar o empezar a demostrar ya sus enormes virtudes de escalador. Los fugados que se vienen, pero el pelotón que se le viene encima para marcar la diferencia, para establecer la distancia. Sumamos entonces apenas 16 segundos a falta de 5 kilómetros para el pelotón, de 4.700 metros para los fugados. Es decir, hay 16 segundos. El Papa Francisco, ¿sí? Sí, el Papa Francisco, la imagen del Papa Francisco ahí. Es una zona con muchos conventos y iglesias franciscanas. Es esta zona del centro de Italia. Por eso, el reconocimiento al Papa Francisco, al Cardenal Bergoglio, el ex Cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Un giro entonces como Papa Francisco el año pasado. 4.200 metros finales. El pelotón que ya tiene a los 5 fugados a la vista. Se viene el off del final y se viene un cierre realmente espectacular en la séptima etapa del Giro Italiano. Y Mariano, recordábamos que la importancia de entrar lo más adelante posible. Se va a angostar la calzada mientras vemos nuevos intentos. Ahora se la juega individualmente Nathan Haas. Responde Turó. Trata de llegar Robinson Chalapu. También Muir en Anácona. 3 kilómetros 800. Una serie de persecución individual en la pista. Es lo que queda nada más. 12 vueltas a un circuito, a un velódromo de 250. Nada falta, pero cómo viene el pelotón. La diferencia de ritmo entre los 5 de adelante y el pelotón de atrás que ya viene lanzado a más de 50 kilómetros por hora. Se queda, se termina el trabajo de Nathan Haas. Que se la juega por última vez, pero que no va a poder. Allí, ¿qué le pasa al corredor del Eurocara? Turó, que reclama, que pide, que le reclama a Winner Anácona. Bueno, vienen trabajando a casi 200 kilómetros. Escapados. Las energías ya no quedan más. Se la juega allí Anácona. Hice el intento. Ya se resigna. Levanta los brazos. Cuando se agarran de arriba los corredores de una fuga, es un indicativo de que ya están prácticamente entregados. Ojo con el pelotón en esta curva, ¿eh? Porque van a haber muchos más lanzados que los 5 fugados. Curve contra curva. Sí. Y esto puede ser muy peligroso porque se angosta demasiado la ruta. Ahí está el pelotón. Se termina la fuga. Pasa sin ningún inconveniente. Y ahora sí, señoras y señores. Se terminó la fuga. Se terminó el intento. Se terminó la actuación de los 5 hombres. El aplauso va para Wiener Anácona y para Robinson Chalaput que estuvieron a menos de 3.000 metros de lograr su cometido. Ya aquí, mirá, justo en el límite, ¿eh? Cae el corredor del equipo Movistar. Hablamos de Frank Mentoso, uno de los hombres que estaba con opciones para el sprint de hoy. Pero cae justo en el límite de los 3 kilómetros. Por lo tanto, recibirá el mismo lote, el mismo tiempo que el pelotón. Ahora sí. Allí está Kadel Evans en la tercera colocación. ¿Qué va a hacer Kadel Evans? También va a sprintar, también va a acelerar. También se la va a jugar hoy. Lo veremos la gente de Lorica Greenage. Dos kilómetros y medio para el final. Está bien colocado Michael Matthews, ¿eh? Mariano Ryan, les recuerdo. Votó por Elía Viviani. ¿Quién les habla? Mario Sabato. Se la jugó por Jacomón y solo. Vamos a ver qué pasa. No falta nada. No faltan menos de dos minutos para el final de la etapa. Le tengo fe, le tengo tanta fe. Está muy bien ubicado. Mi equipo me está apoyando en este momento, ¿eh? Hablo de, por supuesto, Viviani. Quedan 2.100 metros. Y recordemos, Mario, que el último kilómetro es casi una recta. Una larga recta. Recordemos cuando lo repasamos ahí en la cámara rápida. Apenas algunas curvas, pero muy leves. Sí, sí, muy angosto. Sí, muy angosta la calle. Pero, pero, evidentemente, será una larga recta. Y habrá que ver desde dónde tiran el sprint final. Boani luchando con Mesgek por la rueda. Topeteándose allí en el cierre. No avanzan aún los hombres del equipo de Viviani. Hablamos de los de camiseta verde, los de camiseta blanca con mangas o con hombros. Negros son los hombres del Giant Shimano, ¿eh? Que trabajan para Luca Mesgek. Los de azul, que recordamos, del FDJ. Trabajando para Nacer Boani. El de Rosa es fácil de identificar. Es Michael Matthews, que ya no tiene lanzadores, pero que toma la mejor rueda de hoy. La rueda de Nacer Boani. El que mejor te puede llevar de cabeza. Aparece Luca Mesgek. También allí. Está Alessandro Petaki, ¿eh? Atención, curva hacia la izquierda. Muy bien tomada. Está por la izquierda. Aparece también Giacomo Nisolo. Ben Swift, que está pegado a su rueda. Los dos de camiseta negra. Nisolo. Entramos en el último kilómetro. Último kilómetro para el final. Ay, qué curva más difícil. Allí vienen los hombres del Giant, los del FDJ que luchan. Aparece Edwin Ávila. Atención, Colombia, que está muy bien colocado. Edwin Ávila allí en el cierre. Está entre los diez de adelante. A ver, Edwin. Vamos a regalar el doble campeón mundial de pista. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener una muy buena labor? Vamos a ver el cierre. Ya estamos sobre el final. ¡Uf! Casi hay una caída allí con Ben Swift a la derecha. Está muy bien colocado Luca Mesgek. A rueda de él aparece de azul. En el corredor Nasser Boani. Está su rueda Petaki. Aparece Tyler Farrar. No lo veo a Nisolo. Allí está Nisolo en el cuarto lugar a rueda de Boani. Vamos a ver la definición. Se va a lanzar en cualquier momento Mesgek. Y de allí partirá también Nasser Boani. Queda Mesgek de cabeza con Boani y con Nisolo a rueda. Acelera Boani por afuera. Se viene. Ya como Nisolo de cabeza por el centro. Michael Matiuja intenta por atrás. ¿Puede Boani por la izquierda? ¿O es Nisolo? ¡Uy! No sé, no sé entre Nisolo y Boani. Entre Nisolo y Boani. Ganó me parece por el festejo. El corredor Nasser Boani. Y la bronca de Giacomo Nisolo. Allí en un mano a mano. Te lo dije, Mariano. Sabía que iba a ganar Boani. Pero mi corazoncito iba con Giacomo Nisolo. Un gran sprint. Vamos a chequear la ubicación final de Edwin Ávila en el Sierra El Colombiano. Que logró meterse en el sprint. Que al parecer y extraoficialmente ha logrado el triunfo. Su segundo triunfo, el francés Nasser Boani. Una gran victoria. Una enorme definición. Un talentoso relato de Mario Sábato Nasser Boani. Entonces, consiguiendo su segunda victoria en este giro italiano. Pero cuántas dudas quedaron. Porque el cierre fue tremendo entre los dos. A ver, ahí está. Boani, 5 horas 16 minutos, 5 segundos. Giacomo Nisolo, Luka Messec. Los segundo y tercero, respectivamente. Michael Matthews, que no pudo bonificar. Terminó en la cuarta posición. Aquí lo vemos. Mirá vos. ¿Por cuánto? Por nada. Por menos de un cuarto de rueda. Sí, señor. Sí. Y Michael Matthews, una muy buena actuación otra vez, ¿eh? Del australiano. En el cuarto lugar. Ahí está. La repetición. El cierre con Nasser Boani, el francés, del FDJ. Logrando entonces su victoria. Una buena victoria sobre... Partió antes. Perdón, Mariano. Partió antes. Nisolo. Partió detrás. Fíjate cómo agarró la rueda buena Boani. Y cómo se valió del trabajo que realizó el corredor de Messec, el corredor de Giant, para salir por la izquierda. Ves, todavía viene rueda. Todavía ahí recién va a acelerar. Cuando Gianni, solo por el centro, viene a full desde hace 50 metros atrás. Michael Matthews, que se la juega de atrás. Messec, que no va a poder. No es quítel. Está claro. Me preguntaban días atrás cuando Messec había ganado cuatro, tres etapas de una vuelta del circuito. Decíamos que cuando tenga que medirse con corredores de este nivel, no iba a poder marcar diferencias como lo venía haciendo. Claro está Nacer Boani, un excelentísimo pedalista corriendo con un enterito. Fíjense, Nacer Boani con enterito que logra la victoria número dos para él en este Giro de Italia. La victoria entonces para Nacer Boani, marcando justamente con sus dedos índice y medio el dos. Su segunda victoria. 21 segundos. Mantuvo entonces, como veníamos anunciando, Michael Matthews sobre Cadel Evans en la punta. 29 horas 34 minutos, 19 segundos. Rigoberto Urán quedó tercero a 1 minuto 18. Hay un momento en el que Nacer Boani, del borde de la cartelería que está sobre su lado derecho, le pasa a cuánto? Menos de 5 centímetros. Realmente la aceleración fue tremenda por parte de Boani sobre el cierre. Pero ahí está, se supo ganador cuando atacó una enorme victoria de Nacer Boani. Ahí está, el festejo del francés para el triunfo del FDJ. Mariano, hay un dicho en el ciclismo que si pasa el manubrio pasa todo. Y eso lo demostró una vez más Nacer Boani pasando con esos 40 centímetros. Y fracción 42 que puede llegar a medir el amplio, el ancho del manubrio. Pasó por ahí Boani y se acreditó la victoria muy bien lo de Michael Matthews nuevamente metiéndose al sprint. No resguardando una sola gota de energía para la dura etapa que tendrá que afrontar mañana para retener esa camiseta rosa. Ahí está, Michael Matthews. Fue muy diferente a lo que teníamos previsto en los papeles. Fue una etapa muy técnica, dice Michael Matthews. Y las ganas de tener una revancha pronto se quedó con las ganas justamente por ese ataque final, ¿no? Que estuvo tan cerca, Michael Matthews. Defendí el cuarto lugar sobre el final. Estuvo muy cerca de bonificar. Y ahí está el australiano entonces terminando esa única pregunta que se le hace, que forma parte del protocolo, justamente, que tienen que tener los dueños de la camiseta rosa, rosa, perdón, y también, por supuesto, ahora Nacer Bubani, que fue el ganador de la clasificación de la etapa. Ahí lo vemos, Bubani por el lado de adentro. Se va a meter... Todavía no se lanzó y ya viene ni solo lanzado de cabeza. Fíjate que recién ahí va a pasar por la derecha pegado a los carteles y se va a acreditar la victoria. La gente de Giant hizo el trabajo, pero Bubani se valió de ese tren para poder celebrar. Aquí está Bubani. Habla, obviamente, de las felicitaciones para Nacer Bubani. Y para destacar también el décimo lugar de Elia Viviani. Mi candidato. Terminamos décimo, no está mal. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me diste esto? Estén seguidos, no me lo reconoces. Está mal. Segundo, Nitzel, tercero, Luka Mesec, cuarto, Michael Matthews, quinto, Roberto Ferrari, sexto, Tyler Farrar, que había tenido un problema, sin embargo, se recuperó. Séptimo, Enrico Bataglin, octavo, Voivan Poppel, noveno, Iván Rovny, el ruso, y décimo, entonces, Elia Viviani, los diez primeros de la clasificación de la etapa. Este es el hombre del día, el hombre del FDJ. Cinco horas, dieciséis minutos, cinco segundos, para la victoria de Nacer Bubani. Michael Matthews, que quiere mantener la malla rosa, me parece que lo va a lograr, ya de no suceder nada extraño, me parece que lo va a conseguir, porque ninguno de los cinco que están adelante podrá sacarle justamente esa condición de puntero del Giro de Italia. Ahí está, lo que decíamos, Trevi, entonces, recorriendo esta ciudad, hermosos, hermosos edificios, árboles de olivo, y aquí estamos, entonces, en Trevi, ya bien cerquita de Folinio, y ya en la provincia de Perugia. Y ya nos preparamos para el cierre de la jornada. Un minuto treinta y cinco. La diferencia con respecto a los de punta, la gente del Sky, que se preocupa, es Bener Eisel, que le consulta Sprint. Te reiteramos, ¿crees que llega la fuga o no? Nos saluda José Ramón González, desde Venezuela, y está ansioso de ver la etapa de mañana, de ver la primera definición de alta montaña, con un puerto de primera categoría sobre el final. Sebastián Cortés nos dice, el doble beso de las italianas se lo lleva Robinson Eduardo Chalaput, desde Pereira, Colombia, o sea que él considera que llega el hombre de la fuga. Máxima velocidad, entonces, el Canondale, el FDJ, el Orica, son los equipos que tiran. Claro, cada uno tiene su propio velocista para tratar de lanzar. El Orica es el equipo del líder de la clasificación general. Estamos hablando de... ¿Llegamos o no llegamos? ¿Qué hacemos? Seguimos acelerando, intervenimos en el pelotón adelante para lanzarlo a Ben Swift. ¿Cómo armamos el trencito en caso de que se neutralice el intento? En fin, diferentes opciones que van a diagramar los equipos para el final. Esteban Ibarra dice, llega la fuga, vamos vecinos. Fercho, Rada, nos dice que los agarran faltando un kilómetro. Fijate qué precisión, Fercho. Nixon Calderón, que nos saluda también. La gente que se comunica con nosotros a través de nuestro hashtag numeral, Giro por ESPN, Giovanni Cortés, que los alcanzan también en el último kilómetro. Kevin, que ya está pensando en la etapa de mañana. Aquí el corredor Fabio Feline, que vuelve a retroceder en el lote. Fernando Contreras, también nos saluda. Alejandro, Tati Mejía, Hot, J. Pati. Y aquí estamos ya en las afueras de Folinio. Claro, quedan 15 kilómetros y medio para la meta. Folinio, entonces, esta ciudad de Umbria, de la provincia de Perugia. Aquí estamos, entonces, ya bien cerquita de la meta. Primero pasaremos por Trevi. Y un detalle, Mariano. 1'54. Está en el número 94. Es uno de los candidatos, es uno de los favoritos, es uno de los grandes velocistas que hay en el pelotón internacional y que ha perdido, ha tenido un problema de pinchadura y que por eso se desespera por retornar al pelotón. Decíamos, entonces, antes pasaremos por Trevi, después sí, llegaremos a Folinio. Y aquí viene Robinson Charaput, dorsal número 74 para el colombiano. Acelerando, pero, pero, ese relojito, el que está con el fondo rojo, cómo va bajando. 1'51, 1'50 en cualquier momento. Ahí está, sigue bajando. 14 kilómetros y fracción. ¿Le alcanzará, Mariano? Acabamos de plantear la pregunta. Llega la fuga o habrá sprint. ¿Quién gana? Podés participar. Numeral, giro por ESPN. ¿Qué crees? ¿Que podrán llegar los hombres de adelante, estos cinco gladiadores y estos dos? ¿Llegará Farrara al pelotón? ¿Podrá tener opciones de brillar al sprint? En fin, está en la fuga, dice Mario Tavares. Y espero que sea un colombiano el ganador. Almanza dice que está viendo el giro con su perro. Bueno, Johan Vélez, Trejos. Hoy gana un colombiano. Desde Medellín nos saluda Ingrid Fernández, que nos pregunta cómo va Edwin Ávila. Está dentro del lote mayoritario, con opciones de poder batallar por la victoria en el...